La verdad, nunca les deseo a una mujer que sufran esto, porque yo cuando llegué a presidencia nunca me imaginé jamás este tipo de situaciones. Yo estuve soportando todo esto porque durante el embarazo no podía estar enojada, tenía que estar tranquila, estar, ahora sí que, lo menos ante nada posible. Y pensé que después, o sea, que dije, bueno, no es que tengan créditos para mí, no, pero pues en el estado de gravedad, pues un poquito más de consideraciones, las cuales jamás tampoco he vivido, ¿sí? Entonces, yo la verdad ahorita, bueno, ya, gracias a Dios ya estamos, mi bebé y yo, bien. Pero continúan todo este tipo de agresiones contra mi persona. Todo este tipo de situaciones yo ya las vengo denunciando ante el Ministerio Público por violencia de género. Ya también tengo una en derechos humanos, ¿sí? Y solamente estoy próximas en acudir al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, porque ya la verdad yo pienso que muchas mujeres, muchas personas en la política, también están sufriendo, pero no han dado un paso. Y a mí ahorita no se me ha tomado en cuenta, ni obviamente no me han hecho caso, porque soy de la misma fracción.